Colombia también clasificó y están también festejando Claro, finalmente, bueno, después de un partido muy sufrido Muy sufrido, pero bueno, finalmente la logramos Igual ¡Colombia! 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 Bueno, felices de que van al Mundial Totalmente felices porque quedaron los que eran Ellos eran, ahí depende Ojalá que Perú, que Perú haga lo de ellos Depende de ellos Vemos gente peruana Argentina es un país con muchos extranjeros En el cual lucha día a día trabajando Hoy estamos todos juntos acá Fetejando cada uno por su parte Nuestro paso a una Copa del Mundo muy importante Mucho sacrificio, mucho esfuerzo por parte de los jugadores Estamos muy felices